Buenas amigos de ElSalvador.com, es un honor estar con Jorge el Mágico González en este día tan especial. Fuiste elegido para formar parte del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, nada menos Jorge. Sí, es grandioso, es estupendo por la manera de cómo siento a mi país, de cómo me siento orgulloso de nosotros los salvadoreños y de todo lo nuestro. Pero en este caso, pues, espero que a los jóvenes sirva un poco de ello para que tengan esa luz de darnos cuenta de que en nuestro paísito nacemos y nos procuramos ser algo en lo que nos proponemos. En este caso, futbolísticamente hablando, yo no es que me considere alguien, a mí se me está considerando a mí, no me estoy considerando yo. O sea que, espero que haya positividad en todo esto, porque es nuestro, es salvadoreño, Gustavo. El fin de semana fuiste elegido como el mejor gol maradoniano en una encuesta que hizo marca. Y hoy, esto que llega de México, otro reconocimiento enorme a nivel mundial. ¿Cómo estás? ¿Pudiste caer todavía de estas dos grandes noticias? Es muy lindo, es una linda coincidencia, como le llamo, ¿no? Es porque viene a remunerar lo que no perdí de vista cuando jugaba por el extranjero, estar haciendo las cosas lo mejor posible por mi paisito y porque así llevaba el fútbol en las venas. Así lo llevo. Y una coincidencia muy linda, que le agradezco a Diosito, por supuesto. Te agarró la noticia en medio de la concentración de la Sub-20, ¿cómo fue la reacción de los chicos cuando se enteraron? Pues yo no tenía la certeza, bueno, de los chicos, de los jugadores. Pero ellos se enteraron, ya en el entrenamiento se enteraron, pero yo para mí que, me decían que sí, que ya habían dado el ok, que me habían elegido. Después que no, después que sí, o sea que ya no sabía si estaba sabiendo. Entonces, ahora sí, les agradezco mucho el acercamiento de ustedes hacia mi persona porque me dan la oportunidad de demostrar mis sentimientos y lo que pienso, ¿no? Me encanta. Una última reflexión para la gente que te mira también desde Estados Unidos a través de ElSalvador.com y todos los salvadoreños están pendientes de tus palabras. No, solo les agradezco a ustedes, pido disculpas porque también me debo a la disciplina de la selección y no puedo hacer yo lo que yo quiera hacer, sino que me rijo por el míster, como yo le digo, al profesor Alfaro. Y nada, pues a los que estamos fuera del país, pues tratar de estar lo más unidamente posible, de ayudarnos hasta donde máximamente podamos entre nosotros mismos. Pues no olvidarnos de que estar lo más cerca posible de Dios, pues eso es beneficioso, es bueno, es saludable y nada. Un abrazo y que sigan intentándolo porque es una manera de sentirse útil, es una manera de querer lo mejor para uno mismo y la familia de uno. Y como salvadoreños, ojalá que les vaya muy bien. Gracias y felicidades, creo que le has regalado una gran sonrisa a todo ElSalvador hoy. Ojalá que, tal vez no regalado, sino que ojalá que sigamos teniendo un poco de lo que Diosito nos ha dado, que es haber nacido en este paisito donde quedo ubicado en Centroamérica y que somos capaces de hacer todo lo que positivamente puede hacer en esta rama del fútbol. Pues no sé, me ha tocado a mí, podría decir, pero honestamente no he sido yo el que lo he conseguido, sino que eso lo consiguen los críticos, esto lo consiguen los que se supone que saben de fútbol y estas elecciones, pues, y salir este ganador, pues no sé. Para mí que me siento contento como un niño chico porque es como un premio a ser salvadoreño, digo yo, porque yo no voy a dejar de ser orgulloso de lo nuestro, de nuestro barrio, de nuestras costumbres, de lo nuestro todo. Claro, ¿cómo no voy a ser positivo en el fútbol si quiero, sin perder la realidad de la vida? En este caso, futbolísticamente, pues con nuestras elecciones o con nuestro fútbol nacional. Gracias Jorge, felicidades una vez más. No, Gustavo, por favor, ahí a la orden, para servir.